El fin de semana se registraron en nuestra región, en la frontera San Diego-Tijuana, nuevos intentos de cruce intempestivo por parte de inmigrantes centroamericanos. Por eso se realizan ya operativos conjuntos entre Laboral Patrol y el Instituto Nacional de Inmigración. Nos vamos con Arantxa Suálvarez, que nos informa al respecto. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde hace unos días se dejan ver cada vez más unidades del Instituto Nacional de Inmigración, como la que se encuentra a mi espalda para vigilar puntos fronterizos entre Tijuana y San Diego. De acuerdo a las autoridades federales, no se trata para detener a migrantes que intenten cruzar a la frontera, sino para resguardarlos. Este es el reporte. Unidades del Instituto Nacional de Inmigración se han colocado en el límite de la franja fronteriza entre Tijuana y San Diego, en un operativo espejo con la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Lo ancho de la canalización del río Tijuana separa a la unidad del Inami de su contraparte norteamericana. Y hay puestos de agentes migratorios en esas zonas, es precisamente para cuidar la integridad de los mismos, para que no suceda lo que estamos viendo que está sucediendo allá en el norte del país, en Acuña. Las unidades del Inami se han desplegado en los puntos donde no hay muro fronterizo. Hay operativo conjunto en ocho puntos de la frontera regional. De acuerdo al delegado único en Baja California, se trata de una estrategia para proteger los derechos humanos de los migrantes de autoridades de Estados Unidos. Armada, armada, la patrulla fronteriza, o sea, no es igual que ellos, si traen pistolas, traen electrochoc, traen macanas, traen esposas, es diferente. Entonces, justamente por eso hay que proteger la vida de las personas. Los de acá no traen nada. Justo a un kilómetro de este punto de vigilancia del Inami se encuentra el campamento del Chaparral que concentra a unos 2.000 migrantes. Muchos, como Karen, tras seis veces de vivir en casas de campaña, están desesperados por cruzar Estados Unidos. Pero ahora menos se atreverían a hacerlo con el despliegue de estas unidades. Temen ser arrestados como la frontera sur de México con Guatemala. Ya estamos cuantas familias, nuestros hijos, de dormir en el suelo, pasar frío. Ya a veces los familiares también ya se aburrieron de mandar dinero. El otro sitio de Tijuana es la colonia Nido de las Águilas, donde tampoco hay muro fronterizo y son constantes los intentos de cruce ilegal de personas hacia Estados Unidos. Depender de quién está al frente o de ver cómo salimos de la presión norteamericana. De acuerdo a las autoridades mexicanas, estos operativos de resguardo van a continuar para los migrantes y estas unidades del Instituto Nacional de Migración van a ser revistas en los puntos en donde no haya malla metálica. Es la información que tenemos desde Tijuana. Regresamos con ustedes al estudio. Muy bien, gracias. Gracias.